El cuerpo rozándome En la noche tomo pela pela Más ruido vaya a pasar Y tu cuerpo rozándome En la noche tomo pela pela Más ruido vaya a pasar Que no se entere Y tu cuerpo rozándome En la noche tomo pela 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 Más ruido vaya a pasar Que no se entere Ella me busca después de todo Sé que me quiere y dice que no Te es mazucada en mi habitación Su novio la llama Chile con vos Esa cola me enamora Ah La miro mientras enrola Ya Dime Me detengo en su respiración Y lo hacemos al son de esta canción Yo Usted me conoce Quiero que te atenta ma' Cuando suena entiende mi llama No hay problema si no me ama Si tú quieres no comien Si tú quieres no comien Tu cuerpo rozándome En la noche tomo pela 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 Más ruido vaya a pasar Que no se entere Que no se entere Hey Tu cuerpo rozándome Cuando suena tiende mi alma No hay problema si no me ama Si tú quieres no comemos ya En el jacuzzi, muerto como Uzi No pone excusa, deja me usa En el jacuzzi, todas las noches Hacemos mi pose Mi cuerpo rozándome En la noche andamos pie a pie Más el ruido vaya a pasar Y tu cuerpo rozándome En la noche andamos pie a la piel Más el ruido vaya a pasar Que no se entere Y tu cuerpo rozándome En la noche andamos pie a la piel Más el ruido vaya a pasar Tu cuerpo rozándome Que no se entere A pasar Que no se entere Ya, 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 ya